¿Portavoz un poco o simplemente vecinos? Bueno, portavoz, esto es un consejo abierto de vecinos. Cualquiera de nosotros puede ser portavoz. No es que yo sea portavoz del grupo, sino cualquiera que se preste puede hablar. ¿El camino de redes? Sí. Pues me ha comentado un poco cuál es la razón por la que se movilicen y han venido hoy a... Incluso en el cremado de Román Rodríguez. Sí. Bueno, la razón por la que estamos es que hoy se va a presentar una moción para la aceptación de la macrocárcel en los llanos de Juan Grande, cosa con la que no estamos de acuerdo y hemos venido manifestando desde hace un par de meses, porque incluso se han empezado las obras sin ningún permiso ni autorización. Entonces, nosotros nos oponemos al tema de la macrocárcel, pero no solo en los llanos de Juan Grande, porque se ha comentado incluso que estamos contentos porque se va ahora a instalar en Corralillo. Eso no es cierto, puesto que una macrocárcel no tiene cabida en ningún punto del archipiélago. Porque nuestra... O sea, lo que nosotros pensamos es que si la cárcel del Salto Negro está masificada, que sabemos todos el motivo cuál es, ¿vale? ¿Hacer un nuevo centro penitenciario? Sí. Pero en un sitio que no afecte ni a núcleos urbanos, que no esté entre colegios y guarderías como supuestamente va esta instalada, que no afecte al sector turístico, porque el Castillo Romerar es la entrada del municipio turístico más grande de la isla. O sea que lo que nosotros reivindicamos es, sí una cárcel, pero no en la zona donde se va a hacer, y no macrocárcel en ningún sitio del archipiélago. ¿Cuál ha sido la acogida por parte del cabildo al desplazarse ustedes aquí? ¿Los podíamos andar protestando? Pues la acogida... Bueno, ellos han pasado, algunos han mirado, otros han recogido los panfletos que traíamos. Algunos no quisieron ni siquiera acogerlos, nos dijeron que ya tenían, no sé quién se los daría porque los teníamos nosotros, no habían llegado todavía nosotros. Cuando llegó Román Rodríguez, se dirigió a alguno de nosotros y nos dijo, quiero hablar con el portavoz de ustedes la próxima semana, a buena hora, porque la moción se presenta hoy. Es nuestra opinión. ¿No se presenta la moción hoy? Porque yo he visto el orden del DIC y no aparece nada en la madrugada. Según hemos oído, Nueva Canaria y PSOE. No, miraré ahora, se lo comentaron ustedes. Sí, nos han llegado comentarios. De todas formas, nuestro ayuntamiento, San Bartolomé, ha dicho que no a la cárcel. En un pleno que hubo, salió 16 en contra, 5 a favor, que los 5 son del PSOE. En todo momento, el PSOE en todas partes está de acuerdo con la macro cárcel. Entonces, lo que no entendemos es si el ayuntamiento dice que no a la macro cárcel, ¿cómo es que hoy está esta moción aquí? No lo entendemos. Gracias, muy amable.